Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que ya estoy convencido De que tú no puedes, y aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor por ti, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Porque te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, y aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor por ti, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Porque te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor El amor El amor El amor ¡Gracias por ver el video!